Maite saí tú, maite, maite saí tú Y ya irá que os da vuelta, maite saí tú Una escuta con un mundo visible Escúeta, mi tita escúeta Y ya irá a escuta Palabín, palabín, Joachana Morendi palabín, palabín, Joachana Morendi palabín, palabín, Joachana Morendi palabín, palabín Maña un txipaké Nostocando diangCómo Ay, ay, ay Y no quis a re Silla descóca yo la talozla ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!